Muy buenos días, bienvenidos a ViveMás. Iniciamos el segundo semestre de este año y lo haremos con excelentes noticias. CAFAM, tu caja de compensación, figura como una de las empresas más relevantes del país, de acuerdo con los resultados publicados en el diario Portafolio del 12 de junio pasado. Este estudio, realizado con 1.167 ejecutivos de las principales capitales del país, indican que CAFAM es la más destacada en las siguientes categorías en relación con otras cajas de compensación del país. La marca más recordada, la empresa que brinda el mejor servicio al cliente en Colombia, empresa que ofrece los productos de mejor calidad en Colombia, la empresa más innovadora del país, la empresa más responsable social y ambientalmente. Cabe recordar que somos una empresa que busca el bienestar de sus afiliados, sus familias y la comunidad. Recuerda que en CAFAM estamos siempre a tu lado para apoyarte. Nos vemos en una próxima emisión. Un feliz día.